Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay a San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor Que bonito tu vestido blanco Que ella baila, que ella baila con el campo Mira, mira corazón No olvides el miedo que hay en ti Y es que deja de sufrir Todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir Que todo va a salir mejor Si es capaz de vivir allá Llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás Que no vas a regresar Te vas como el loco Que no te para de amar A vivir salvajes, libres Libres hay en San Lucas Tus ojos brillan más Que la luna, sol y mar Desnudar tu alma Y dedicarle una canción Desnudar tu alma Y dedicarle una canción Que toda tu mirada Me demuestre tu amor Desnudar tu alma Y dedicarle una canción Oh, 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 oh Música 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 Música